Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... La ocasión en que el príncipe Harry se sintió decepcionado de sus tíos, así es mis estrellas, siempre han existido los famosos wannabes, las personas que quieren trascender copiando la forma de ser de aquellos personajes que si lograron obtener un lugar en la historia en base a sus propios méritos, a su propio esfuerzo. Pero cuando familiares de dicha celebridad son quienes intentan colgarse de su fama y tratar de parecerse, y tratan de que su vida sea una copia o una especie de clon de dicha persona célebre, la cosa se pone un poco rara. El príncipe Harry compara con frecuencia a su madre, la princesa Diana, y su esposa Meghan Markle, pero los familiares de la princesa Diana no estuvieron de acuerdo con su opinión. El autor Tom Bauer escribió sobre la impresión de los hermanos de Diana sobre la duquesa de sus ex, pero no era lo que Harry esperaba. Al conocer a la estrella de la serie Suits, los seres queridos de Diana tenían una visión contradictoria de la novia de Harry, según menciona el escritor Bauer. Bauer escribió en su libro titulado Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsors, algo así como Venganza, Meghan, Harry y la guerra entre los Windsors. El conde Charles Spencer, el único hermano varón de Diana, Lady Sarah McCorkodale y la varonesa Jim Fellows, las dos hermanas de Diana y su amiga cercana, Julia Samuel, no solo no vieron las similitudes entre Meghan y la difunta madre de Harry, como supuestamente esperaba el príncipe, sino que pensaron que le costaría encajar en la familia real. Aparte de que el círculo cercano de Diana no establecía una conexión, no veía una conexión entre Meghan y Diana, el príncipe William lentamente comenzó a cuestionar las intenciones de la nativa de California. Bauer compartió, dado que el artículo de la revista Vanity Fair había aumentado la sospecha de los Cambridge sobre Meghan, la actriz descubrió que su vecino en el palacio de Kensington, William, tenía incluso menos tiempo para ella. Para entonces, Harry le había presentado a Meghan a las dos hermanas de Diana, Jane y Sarah, y a su mejor amiga, Julia Samuel. Harry asumió que la familia y los amigos de Diana verían una similitud, paralelismos entre Diana y su prometida. Ambas, dijo él, compartían los mismos problemas. Estaba decepcionado. Esto explica el biógrafo real. Nadie estuvo de acuerdo en que su vulnerable madre tuviera algo en común con su novia. Más incómodo para él, pensaron que Meghan no encajaría con la familia real. Harry estaba triste por la falta de entusiasmo de sus tías y tío y rápidamente les respondió. El consejo que le dieron provocó una amarga reacción, según afirma Bauer. A pesar del desinterés de sus seres queridos por la actriz, Harry intentó mostrar a Meghan como una reencarnación de Diana. En la serie de la pareja en Netflix, titulada Harry and Meghan, el príncipe veterano de Afganistán trató de convencer al público de que Meghan se parece mucho a la difunta princesa de Gales. Harry mencionó, mucho de lo que es Meghan y de cómo es se parece mucho a mi madre. Ella tiene la misma compasión, la misma empatía, tiene la misma confianza, tiene esta calidez en ella. Y agregó Harry, mi madre tomó la mayoría de sus decisiones, si no todas, desde su corazón, y yo soy el hijo de mi madre. Y cambiando de tema, el famoso columnista Richard Eden acudió a la Torre de Londres para contemplar una exhibición del joyero Eddie Levian, y estando ahí aprovechó para conversar con él. Y durante la conversación se mencionó el tema de que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, una vez usó diamantes fabricados por el hombre, diamantes fabricados en un laboratorio, esto durante una salida real. Pero el joyero Eddie Levian dijo que no estaba impresionado. Él dijo, me preocupa que la gente piense que es lo mismo que un diamante de verdad, es engañoso. Y agregó, si el príncipe Harry te propusiera matrimonio con un diamante hecho por el hombre, ¿aceptarías? Y Richard Eden opina que estoy seguro de que Meghan lo habría hecho. Y cambiando de tema, la amiga y socia de Meghan Markle, Oprah Winfrey, acudió a Maui para tratar de confortar a algunas de las personas que sobrevivieron a los incendios en Maui, en la isla hawaiana. Y prometió que haría una gran donación al esfuerzo de reconstrucción de Maui luego de los devastadores incendios forestales que destruyeron la ciudad de La Haina. Poco antes, más temprano en el día, a un equipo de filmación de la cadena CBS que viajaba con Winfrey, se le había negado el acceso al refugio, a pesar de que a un equipo de filmación de la BBC si se le permitió la entrada la semana pasada. Esto debido a que, según se dijo, existe una estricta política de no acceso a los medios dentro del refugio. En un comunicado, el condado de Maui dijo, por respeto a aquellos que han venido a buscar seguridad y refugio en los refugios de emergencia, nuestra política sigue siendo que no se les da acceso a los medios. Damos la bienvenida a Oprah para que continúe elevando el espíritu de nuestra comunidad y brinde su aloha a las víctimas del trágico desastre. Y apreciamos su comprensión de nuestra política de no tener camarógrafos ni reporteros en nuestros refugios de emergencia. Mahalo. Palabra hawaiana que significa algo así como gracias. Aproximadamente 30 minutos después de la publicación, el condado aclaró que Oprah podía entrar, pero no su equipo de camaritas. Bueno, cambiando de tema, hablemos acerca de David y Victoria Beckham, quienes se vieron envueltos en una riña. Así es, mis estrellas. Un comensal en un famoso restaurante de Miami afirmó que fue golpeado hasta sangrar por la seguridad del lugar después de que su familia intentara tomarse una foto grupal en el cumpleaños número 21 de su hija, cuando vieron que en el lugar se encontraban el jugador de fútbol Lionel Messi y la familia Beckham, que estaban de fiesta a unos metros de distancia. En un video se puede ver a Victoria Beckham sacando a su hija Harper de 12 años de Gecko, un restaurante propiedad del rapero puertorriqueño Bad Bunny, el cual abrió junto con el empresario de clubes nocturnos David Grutham. Un video mostró a Victoria Beckham sacando a su hija Harper de 12 años de un restaurante propiedad de Bad Bunny, el famoso rapero puertorriqueño, quien se asoció con un empresario de clubes nocturnos llamado David Grutham para crear este lugar llamado Gecko. Victoria Beckham, pues, sacó a su hija luego de una violenta pelea. La seguridad del lugar reaccionó con enojo cuando un invitado intentó tomarse fotos o selfies en el restaurante el viernes por la noche. La víctima no identificada fue acusada de intentar fotografiar a Lionel Messi y su esposa Antonella, lo cual él negó, declarando después, se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara, solo porque mi amigo estaba tratando de tomarse una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada, era una cosa de familia. La seguridad lo echó y supuestamente lo atacó mientras estaba afuera, lo que resultó en su rostro ensangrentado y magullado. En las imágenes del caótico periodo posterior, se puede escuchar a una mujer gritando histéricamente, es un hombre de familia que celebra el cumpleaños número 21 de su hija. Se vio a Victoria Beckham llevando a su hija Harper de 12 años a un lugar seguro, abrazándola antes de colocarla en un vehículo todoterreno conducido por su personal de seguridad para irse a casa. Lionel Messi y Antonella Messi estaban cenando en este restaurante asador japonés junto a sus compañeros estrellas del equipo Inter Miami, Sergio Busquets, Jordi Alba y la familia Beckham, esto el viernes por la noche alrededor de las 10 pm, cuando estalló esta trifulca. Antonella había posado para fotos con su esposo futbolista y Victoria Beckham antes de que estallara la violencia. Según los informes, el personal de seguridad creyó erróneamente que el hombre estaba fotografiando a las celebridades. Al describir lo que provocó la golpiza, el hombre no identificado dijo que simplemente estaba tratando de tomarse una foto con su familia cuando lo expulsaron abruptamente del establecimiento antes de recibir un golpe en la cara. Dijo que Messi estaba en una esquina y su amigo y su esposa estaban en el área opuesta tomando fotos. Dijo, estábamos tratando de tomar una foto, luego saltaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la cara, solo porque mi amigo estaba tratando de tomarse una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada, era una cosa de familia. El puertorriqueño estrella de rap Bad Bunny, copropietario del restaurante, fue visto entrando y saliendo del establecimiento, siendo detenido en el camino por ansiosos fanáticos que buscaban selfies con el rapero. Lionel Messi y David Beckham habían salido de fiesta en Miami este viernes por la noche para celebrar una victoria 4 a 0 sobre el equipo Charlotte FC en la Copa de la Liga. Sus esposas, Antonella Rocuzzo y Victoria Beckham, se unieron a las celebraciones junto con las otras dos superestrellas del fútbol de Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba. También estuvo la mujer de Busquets, Elena, que posó con Victoria y Antonella tras otra gran noche en el campo de fútbol del Inter Miami. Para conmemorar la ocasión, Messi, el copropietario del equipo de fútbol Miami, Beckham y el resto del grupo fueron recibidos por David Grudman en el restaurante Gecko Miami, un restaurante de sushi y carnes. Victoria publicó algunas fotos de la noche en Instagram y escribió, Me encanta Miami, muy divertido anoche, besos, XXXXXX. Grudman mientras tanto compartió fotos de sí mismo con las nuevas estrellas del fútbol de Estados Unidos y subtituló las imágenes como Viernes Informal. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.